haz que te vea como la mujer más importante del universo gran reto aquí te voy a compartir tres elementos cruciales para que esto pueda suceder así es que quédate conmigo viendo este vídeo hola cómo estás yo soy florencia de fis me da mucho gusto que estés aquí en este vídeo te voy a compartir los tres elementos para que un hombre te vea como la mujer más importante del universo esos tres puntos son el respeto el apoyo y saber poner límites y los vamos a desarrollar si no te has suscrito a este canal por favor suscríbete aquí abajo regálame un like si te gustan los vídeos como éste y te recuerdo que en este canal publicamos vídeos todos los viernes y los domingos además del programa en vivo que grabamos más bien que transmitimos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche hora local de la ciudad de méxico para muchas mujeres atractivas inteligentes educadas encantadoras es muy fácil atraer inicialmente a un hombre lo difícil es mantener ese interés y convertirlo en amor duradero en compañía en atracción que dure porque durante las primeras semanas semanas como ya hemos hablado es muy fácil la situación compleja viene después de esas primeras semanas y como ya había dicho hay tres elementos entre los cuales el primero es el respeto que ayudan a crear este tipo de amor y atracción duraderos el respeto ya te había yo hablado de esto en otro vídeo y si me acuerdo cuál es te lo voy a dejar aquí si no lo dejo te dejo otra cosa que tenga que ver con el tema y el respeto para los hombres es importante porque el respeto de la mujer que tienen a su lado el respeto de la mujer que está con ellos que los acompaña en este viaje llamado vida les importa muchísimo porque genera cierta polaridad les genera atracción sexual les genera ganas de darte gusto les genera ganas de protegerte y sobre todo le genera ganas de estar contigo y no separarse de ti porque para un hombre sentirse respetado es tan importante como para una mujer es sentirse amada y así como tú no quieres separarte de la persona por la cual te sientes amada ellos tampoco quieren separarse de una mujer que los hace sentir respetados la forma más fácil de perder a un hombre es hacerlo sentir insignificante hablarle del carrazo que tenía tu ex y que él no tiene o de lo bueno que era en la cama en una especie de comparación o de cuánto dinero gana fulano de tal que no deja de perseguirte insinuando que tiene más posibilidades económicas que él este tipo de comentarios aunque por sí solos no sean comparaciones en su mente la crean y lo hacen sentir insignificante y sobre todo no respetado entonces la forma de respetarlo es evidentemente no hacer este tipo de comentarios y comparaciones que además no sirven de nada y por otro lado hacerle saber qué cosas admiras de él me encanta cómo manejas tu negocio lo buen papá que eres admiro mucho cómo tratas a tus empleados me encanta cómo le hablas a tu jefe me gustó mucho la presentación que me enseñaste que llevaste a la oficina cosas que le puedas decir me encanta cómo admiro mucho cómo haces tal o cual cosa lo hacen sentirse respetado desde luego esto no puede ser inventado porque entonces se nota y quiero dejar clarísimo que el hacerlo sentirse respetado no es dejar ponerlo en un pedestal y tú convertirte en un tapete atender a todas sus necesidades mientras él te ignora no esto es respetarlo siempre y cuando él te esté respetando porque de hecho entre más te respeta él más le importa tu respeto entre menos te respete menos valora el tuyo entonces desde luego no te es más un hombre que no te respete no sólo no no merece que lo respetes tú sino no merece que estés con él no estés ahí esto es con una persona que te está tratando bien y que merece tu respeto y merece sentirse admirado por ti cuando él no te esté respetando tienes que decirlo de manera firme y clara me estás faltando al respeto por esto y no me gusta que te comportes de esta manera o no me gustó lo que dijiste tal día o me dejaste plantada y yo con eso no estoy de acuerdo o eres impuntual y a mí no me gusta la impuntualidad o sea cada vez que se rebase una línea de respeto sea en cuanto a tu tiempo en cuanto a un comentario o bien una ofensa hay que decirlo y hay que decirlo de manera clara y sin miedo porque porque repito entre más te respete él a ti más le va a importar tu respeto el segundo punto es el apoyo sentirse apoyado por la mujer con la que tiene intenciones de compartir su vida es fundamental si no se siente apoyado por una mujer nunca vas a ser la mujer más importante del universo para él porque sin el apoyo de tu compañera de vida no hay mucho que puedas lograr cómo hacerlo sentir ese apoyo primero es importantísimo que sepas qué cosas le interesan qué cosas le gustan cuáles son las prioridades en su vida por qué le gusta su trabajo o por qué no le gusta si es emprendedor de qué se trata su negocio cuáles son los puntos fuertes o débiles de su negocio hazle muchas preguntas sobre las cosas que le importan para que tú también las puedas entender y una vez que las entiendas haz un esfuerzo porque te gusten si no te gustan tampoco mientas por convivir y no le digas que te encanta el fútbol americano solo porque quieres quedar bien yo así le digo a esto que quiero ver el partido de los patriotas y ni es cierto nomás lo hago por convivir pero él sabe él sabe perfectamente que no entiendo nada y que nada más voy y me meto ahí a ratitos a ver el partido con él por ver qué está pasando pero bueno esa es una forma de hacerlos él se siente apoyado porque sabe que aunque me da exactamente igual el fútbol americano me importa por él me importa porque le importa a él y me pongo el jersey de su equipo y le pregunto quién anotó porque para él es importante y en esa misma medida es importante para mí también le encantan los gadgets y siempre estoy preguntando para qué sirven no porque a mí me gusten sino porque quiero entender esa pasión que tiene por los cables y por los aparatos y por los botoncitos a los que rara vez les entiendo pero reitero se trata de apoyar y estas cosas de las que estoy hablando son detalles mínimos pero de detalles mínimos se hacen grandes cosas todos los viajes largos empiezan con un paso entonces fíjate en esas pequeñas cosas que le importan e interésate interésete por lo menos haciendo preguntas si aún así no te gusta tampoco mientas pero ya vio que hiciste preguntas y trataste de interesarte en lo que le gusta por apoyarlo no por otra cosa porque claramente cuando a nosotros no nos interesa algo pero tratamos de interesarnos por la otra persona es una forma de apoyo y esto no quiere decir que si no tiene razón le vas a dar la razón en algo se lo hará saber cuando no tenga razón no enfrente de las demás personas ni ridiculizándolo de una manera respetuosa pero eso también implica que lo estás apoyando decirle cuando crees que se esté equivocando pero de una manera respetuosa y contacto no enfrente de todo el mundo y el tercer punto es poner límites y poner límites que además ya hay un vídeo en vivo no es un vídeo es un programa en vivo que les voy a dejar aquí es si me acuerdo es muy reciente en el que hablamos de poner límites los límites son fundamentales en todas las relaciones no sólo en la relación de pareja y que él sepa que sabes poner límites no sólo con él en tu familia con tus amistades en tu trabajo en tu negocio el que alguien sepa que eres una persona que sabe poner límites lo va a hacer quererte y respetarte más porque quiere decir que tienes estándares que tienes claro cuál es cuál es esa raya que no vas a permitir que se rebase hasta dónde vas a permitir y hasta dónde no qué cosas son aceptables para ti y cuáles no y como dije en el punto número uno sobre el respeto en la medida que tú sepas poner límites te das a respetar y en la medida que te respete tu respeto le va a ser más importante que el de otras personas entonces no sólo con la pareja sino con todo el mundo el tema de poner límites te hace una persona de alto valor el no permitir cosas con las que no estás de acuerdo porque el querer a una persona y apoyarla incluso amarla no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que hace y dice muchas veces vas a estar en desacuerdo y se lo tendrás que hacer saber no me gustó esto por esto por esto y por esto de manera clara sin dramas sin sin hacerlo personal como un tema de telenovela de por qué me haces esto sino esto no me gusta por esta razón y hay cosas que no merecen explicar por qué no te gustan ejemplos si te dejan plantada si llegan tarde este tipo de cosas no es necesario explicarlas a nadie le gusta que lo dejen esperando o que lo dejen plantado o la impuntualidad de otra persona entonces también poner límites de manera efectiva incluye no estar dando explicaciones sobre cosas que no la merecen hay límites que se ponen con silencio hay límites que se ponen hablando de forma clara para eso puedes ver el programa en vivo del que te hablé donde nos dedicamos específicamente a hablar de cómo poner límites así que estos son los tres puntos para ser la mujer más importante del universo bueno tres de muchos porque hay muchas cosas que son importantes para todos los seres humanos espero que el vídeo te haya gustado que me regales un like aquí te dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo te mando un beso